Música Hoy vamos a hacer una ensalada rápida que sirve como acompañante de un plato principal Ensalada de brócoli con zanahoria y plumitas Entonces vamos a comenzar agregando un chorrito de aceite de oliva Vamos a utilizar un wok Y comenzaremos agregando unas cebollas cortadas pero no tan finas Sin dejar que se cocinen mucho porque esto es rápido y queremos que la cebolla quede crujiente Vamos a agregar una taza de plumitas cocidas Y removemos bien Vamos a agregar una taza de zanahorias cocidas y cortaditas en ruedas Todo está cocido, solamente la cebolla es que la colocamos cruda Vamos a agregarle un brócoli cocido Saben que el brócoli se cocina nada más dos minutos Se coloca cuando el agua esté hirviendo En el momento que el agua comience a hervir nuevamente después de haber agregado el brócoli Lo dejamos cocinar dos minutos y lo retiramos inmediatamente del agua para que nos quede crujiente Todos estos ingredientes fueron cocidos con una pizca de sal Por lo tanto vamos a agregarle solamente una pizca más de sal Ya la ensalada está lista Ahora vamos a apagar la cocina Y vamos a exprimirle un limón Aún en caliente Si quieren hacer dieta Es lo mejor que pueden hacer Para acompañar cualquier carne Cualquier plato de ave Cualquier plato de pescado Y está lista nuestra ensalada Ahora la servimos Y a comer delicioso Vamos a acompañar Un salmón Con la ensalada de brócoli Con zanahoria y plumitas Bañada en limón Y aquí tienen este plato maravilloso De ensalada de brócoli con zanahoria y plumitas Que nos sirvió para acompañar un lomo de salmón En este caso Un plato súper sencillo Pero muy lindo Muy colorido Y que tiene todos los nutrientes que necesitamos Para hacer una dieta bien balanceada Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima receta rápida Y nos vemos en la próxima receta rápida